Bueno, acá estamos en Laguna Sirena, zona de Yataiti Calle, donde van a estar ubicados los dos bustos en honor a nuestros héroes de Malvinas, Eusebio Baniagua y Marcos Caballero. Muchos están trabajando, hace días ya que vienen trabajando en lo que va a ser el mural de fondo. Bueno, acá adelante está donde va a ir el mástil, donde van a estar cada uno de los bustos custodiando la bandera y representando. Esto va a ser una pequeña plazoleta, dos grandes héroes, así que, bueno, muchas gracias a los que hicieron posible, las colaboraciones, seguimos trabajando para poder trabajar el fondo, ¿no es cierto?, que también va a llevar sus detalles. Seguramente vamos a seguir trabajando. Allá está la capilla, San Cayetano, y bueno, acá, aladito va a estar, ¿eh?, el que quiere después venir, o sea, si Dios quiere, tenemos pensado ponerle unos bancos, un jueguito, algo, así que, de a poquito, si Dios quiere. Acá estamos. La soleta, entonces, dos héroes de Malvinas, en Laguna Sirena, zona de Yataitiquel, departamento de la Valle.